Bueno, muy buenos días a todos y nuevamente quiero agradecer la acogida de las instituciones universitarias chilenas y agradezco especialmente a los organizadores que hayan tenido la amabilidad en evitarme el viaje. Bueno, se les está repartiendo un esquema en el que figuran los puntos esenciales de lo que vamos a tratar aquí. Efectivamente vamos a hablar de órdenes militares, una institución muy importante, muy central en la evolución de la historia medieval venezolana. Por eso yo quería empezar por intentar aclarar algún motivo. Es muy frecuente pensar que las órdenes militares son instituciones integradas por monjes soldados, monjes guerreros. Esto es una expresión que ha hecho fortuna pero la verdad es que no es muy exacta. La primera de todas las órdenes militares conocidas en el occidente es la del temple, como saben ustedes muy bien. Y los templarios no fueron una congregación de monjes. Los templarios fueron una cofravía laical, una cofravía de laicos que, eso sí, laicos caballeros, que eso sí asumían compromisos religiosos. Compromisos religiosos en forma de votos. Esos compromisos eran la expresión de un tipo de religiosidad y sobre todo de un tipo de espiritualidad religiosa muy particular. Una espiritualidad que nace a finales del siglo XI en el contexto de la reforma gregoriana, que se desarrolla fundamentalmente en el siglo XII y que en esencia viene a convertir la guerra en un medio de santificación. Bueno, un tipo de espiritualidad así fue posible porque la iglesia llega en ese momento de finales del siglo XI, comienzos del siglo XII, llega a una conclusión muy importante. Y es que el martirio no consiste solamente en morir por Dios, sino que puede ser también la consecuencia de matar por Dios. En este cambio de mentalidad, que es el propio de una iglesia fortalecida por esa reforma gregoriana a la que hace un momento hacía referencia, una iglesia decidida a liderar por otra parte la expansión de la cristiandad, hay que situar lógicamente el fenómeno de las cruzadas, bien conocido, y el fenómeno del nacimiento de las órdenes militares. Por tanto, las órdenes militares no son instituciones monásticas, sino que son institutos religiosos y los miembros, los freires, la palabra que ha dado en el español moderno, la palabra freire, bueno, no tan moderno, pero que actualmente utilizamos la expresión freire, se hallan sujetos a votos y se hallan sujetos a normativa arreglar. Y tiene un carisma específico que es precisamente en el combate. Bueno, ¿qué diferencia habría, para acabar de clarificar esta cuestión, qué diferencia habría entre un monje y un freire, o un freire, como la documentación nos presenta a los miembros de las órdenes militares? Bueno, pues como saben ustedes, los monjes son religiosos contemplativos, es decir, religiosos que viven apartados del mundo, viven empeñados en una ascesis, una ascesis interior, y la esencia de su vida religiosa depende de un concepto latino que es, que canónicamente se ha cristalizado en esta expresión, la estabilidad, la permanencia en un lugar de residencia habitual. En cambio, los freires, o si quieren ustedes, los freires de las órdenes militares en este caso, no son contemplativos. Viven en el mundo y además utilizan medios mundanos, en este caso tan mundanos como las árboles. No hacen confines religiosos, pero lógicamente esta actividad, esta actividad en el mundo, hace incompatible su propia esencia característica con la estabilidad, o las estabilitas, no. Ahora bien, si la diferencia es tan clara, como parece, según lo que yo acabo de exponer, ¿qué es, nos podemos preguntar, qué es lo que ha llevado a confundir ambas categorías, convirtiendo a los freires en moques soldados? Incluso, insisto, en monografías de mucho prestigio, y actualmente. Porque el problema viene de antiguo, el problema es un problema actual, esta confusión, pero insisto, viene de antiguo también. Algunos contemporáneos, es lo que vamos a ver ahora, algunos contemporáneos de estas primitivas órdenes militares, no veían muy claros los límites entre una espiritualidad interior propia de un monje y una espiritualidad exterior propia de un rey. Así ocurre, por ejemplo, con algunos distancienses. Como saben ustedes, el movimiento distanciense es claramente monástico, qué duda cabe. Pero los distancienses lo que hacen es encarnar el ideal propio de una concepción de iglesia que precisamente se hace muy popular, se divulga a partir de la primera mitad del siglo XII y que se encierra bajo la expresión muy conocida por todos nosotros de iglesia militante. ¿Qué quiere decir en el momento en que surge esta expresión? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, pues lo que quiere decir es que la iglesia hace un llamamiento a todos los fieles cristianos a implicarse en la defensa y en la causa eclesial. Esto es lo que quiere decir que la iglesia militante. Es un llamamiento a la militancia en favor de los intereses de la iglesia en un momento en que la iglesia está experimentando un proceso expansivo y necesita ese concurso de conjunto de los cristianos. Naturalmente que el CISTER, de manera absoluta, de manera majoritaria, por supuesto, entendía este compromiso como una apuesta testimonial. Es decir, que no lo entendía desde la literalidad, sino como una apuesta testimonial. Bueno, de alguna manera pensaban los cistercienses que la vida de lucha interior del monje debía de iluminar desde la superioridad moral que implicaba, debía de iluminar al resto de los cristianos. Los cristianos deberían de iluminar los valores del monje en esa militancia a favor de la iglesia. Disciplina, humildad, control ascético, todo esto debía de estar presente en la valoración que hicieran los cristianos de su compromiso con la iglesia. Intregnarse de esas categorías, de esos elementos, pero en ningún caso la cuestión podía ser al revés. Es decir, los monjes decían que nos copien, que copien nuestra manera de ser, pero el monje no debe renunciar a su ideal de perfección diluyéndose en un mundo de unos valores que en principio no ocupaban. Esta, como digo, es la visión oficial de la orden del cister y de sus representantes más cualificados, entre ellos ese personaje absolutamente central en el siglo XII, en la primera mitad del siglo XII, que es Sanderman. Bueno, ¿qué es lo que ocurre entonces? Pues lo que ocurre es que hay un sector, un sector minoritario de cistercienses, concretamente un sector radicado, unido a la abadía de Morimón. Morimón es una de las cuatro coabadillas de Cito, es una de las cuatro filiales directas de la abadía de Cito y en ella hay un núcleo de monjes que piensa que debían llevar su compromiso a la expresión de una auténtica espiritualidad militar, es decir, que esa militancia tenía que traducirse en términos materiales. Como digo, esta manera de ver las cosas entre los cistercienses es absolutamente minoritaria. Además es una forma de ver las cosas desautorizada. San Bernardo se escandaliza extraordinariamente ante este tipo de propilidad de algunos de sus hermanos cistercienses. Pero lo que en cualquier caso sí podemos decir es que este tipo de espiritualidad monástica, minoritaria, desautorizada, espiritualidad me refiero militar, monástica, minoritaria, no influye en la constitución del temple puesto que cristaliza, esa espiritualidad cisterciense militar, no cristaliza antes de mediados del siglo XII y la orden del temple es anterior, en el año 1120 ya es operada. Bien, la pregunta entonces que cabe hacerse es si esa espiritualidad militar entendida en el sentido más literal del término y sostenida por un sector muy minoritario de entre los cistercienses, sí pudo o no influir en la constitución de las órdenes militares hispánicas que a diferencia de la orden del temple sí se van construyendo a partir de la mitad del siglo XII, la segunda mitad del siglo XII. Es decir, cabe que esa espiritualidad literalista propia de ese sector cisterciense incluyera, por tanto, en las órdenes militares hispánicas. La primera orden militar que surge en la península imérica es la orden de Kabatran. Bueno, aquí no tenemos tiempo, debería invitar a señalar algunos aspectos del momento de su constitución o de las circunstancias de su constitución. Esa constitución tiene lugar en el reino de Castilla, en el ámbito del reino de Castilla, en el año 1158, en un momento en que tienen lugar la concurrencia, la convergencia de dos circunstancias que facilitan el nacimiento de esta orden militar. La primera de esas circunstancias es que los reinos peninsulares a partir de mediados del siglo XII, y no solo los reinos peninsulares, sino el conjunto de los reinos cristianos del occidente, están protagonizando un proceso de institucionalización que básicamente...